Señor Jesús Tú eres el Rey de Gloria Y en esta noche Confesamos Tu Señorío Sobre nuestras vidas Sobre nuestra familia Jesucristo Tú eres El Rey De Gloria Tú eres El Rey de Gloria Alzados o puertas Para que entre El Rey de Gloria Y en este Rey de Gloria Me persigue con su amor Me asombran sus palabras Susurrando en mí que yo Mi conciencia me recuerda Necesito su poder Quien es el Rey de Gloria Me lo ofrece hoy Rey del Universo Soy Y príncipe de paz Revelándome en los cielos Los misterios que en el aire Mi espíritu Mi espíritu anhela De su gracia Y su verdad Quien es el Rey de Gloria Hijo de hombre Hijo de hombre Hijo de Dios Su nombre es Cristo Jesucristo Dios poderoso Rey de miser Rey de gloria Rey de gloria Rey de gloria ¿Quién es el Rey de Gloria? El poder y majestad Es sabio sin medida Es el Rey de amor Señor del cielo y tierra Y el único de amor Él es el Rey de Gloria Él es todo para mí Su nombre es Cristo Jesucristo Dios poderoso Rey de miser Rey de gloria ¿Quién es el Rey de gloria? ¿Quién es el Rey de Gloria? ¿Quién es el Rey de Gloria? Dios poderoso 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 Que me ofrece hoy Su nombre es Cristo Jesucristo Dios poderoso Rey de gloria Su nombre es Cristo Jesucristo Dios poderoso Rey de gloria Rey de gloria Su nombre es Cristo Su nombre es Cristo Su nombre es Cristo Jesucristo Dios poderoso Rey de gloria Rey de gloria Oh Yeah 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 Su nombre es Cristo Jesucristo Rey de gloria Su nombre es Cristo Jesucristo Jesucristo Dios poderoso Rey de gloria Rey de gloria No 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 Yeah 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!